¿Puedes tener tu propia tienda, vender miles de productos desde tu celular sin tener que comprar inventario o preocuparse por logística? De eso se trata Elenas, la app con la que puedes emprender desde casa usando únicamente tu celular. Tú ofreces los productos, consigues clientes y creas las órdenes en la aplicación. Y Elenas se encarga de enviarlas, cobrarlas y consignarte tus ganancias semanalmente a tu cuenta que puedes vincular en la app. En Elenas hay todo tipo de productos de múltiples categorías que puedes ofrecer a tus conocidos por redes sociales y WhatsApp. Para empezar a ofrecer puedes compartir los productos directamente o simplemente descargar las fotos para compartirlas como prefieras. Una vez tengas alguna venta acordada, en la app ordenas el producto para que llegue directamente a tu cliente. El tiempo que tarda en llegar una orden depende del lugar al que va dirigido y siempre podrás verificar ese estimado desde la app. Mejor de todo es que tú decides cuánto ganas con cada venta porque puedes editar el precio final de los productos para configurar tu ganancia como prefieras. Todos los productos tienen garantía y cuentas con un equipo de soporte que siempre te acompaña en todo tu proceso de venta, incluso para resolver inconvenientes. Con Elenas no solo vendes productos, sino que cuentas con todo un conjunto de herramientas para emprender. Tienes a los mejores aliados logísticos, puedes crear catálogos para compartir conjuntos de productos. También tienes la opción de compartir el estado de las órdenes con tu cliente para que se entere de todo lo que pasa con el paquete. Y hasta puedes acceder a todo un programa de educación para que domines las ventas en línea como toda una profesional. Aquí no solo generas ganancias con cada venta, sino que todo...